Luego de que estudiantes del COBAE, Plantel 12 y Nizúcar de Matamoros exhibieran en cartulinas el acoso que reciben de al menos tres docentes del plantel, la institución pública del estado informó que se iniciará una investigación contra los señalados, pese a que las víctimas ya habían reportado estos casos. Fue la tarde del pasado martes cuando un centenar de jóvenes recorriendo calles del municipio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en donde las feministas colocaron un tendedero anónimo, denunciando situaciones en las que fueron agredidas física, psicológica y sexualmente. Marcelino N., Felipe N. y Juan N. son tres docentes que imparten clases en el COBAE y que según de manera anónima, acusan sexualmente a las estudiantes desde hace años, pero que la dirección del plantel no han hecho nada por evitar estos ataques directos. Fue una joven quien exhibió en su cartulina el acoso que vivió en una escuela por parte del profesor Juan N., quien hasta el momento no ha sido cesado ni vetado de la institución, al contrario, actualmente ocupa un cargo dentro de la escuela. Felipe, profesor de COBAE, Plantel 12 acosador, son algunos de los textos que escribieron las manifestantes y que recorrieron las calles de la ciudad. Asimismo, otra joven afirmó que las acusaciones son severas y que desde luego se han reportado a las autoridades escolares. Sin embargo, hasta el momento se desconoce los motivos por los cuales la dirección no ha dado seguimiento al caso. Por su parte, a través de un comunicado, el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, ubicado en la capital poblana, dijo que dará inicio con las investigaciones correspondientes ante este hecho. Reporto para STV, Atlixco Puebla, Luis Herrera.